Señoras y señores, baila para ustedes, Fórenme de Capul, palo, pala. Y a ver esas mamitos, vienen al reto el reto todos. Señoras y señores, porque somos argentinos, porque estamos en el mundial. Porque esta mañana maduramos y empatamos. ¡Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venamos todos! ¡Vamos, vamos! Aquí, Laura, baila para ustedes, Fórenme de Capul, pala. Y a ver esas palpitas, van a poder dar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!